Este miércoles 13 de octubre inicia la vacunación voluntaria a futuras madres, es decir, a mujeres embarazadas que presenten los documentos requeridos por el MINSA para proteger su vida y la de sus hijos. La vacunación voluntaria se realizará en las casas maternas de los municipios planificados y anunciados. Las mujeres serán vacunadas a partir de las 12 semanas de gestación, es decir, en el segundo o tercer trimestre de su embarazo. En el caso de las puérperas, deberán llevar su tarjeta de control prenatal y la tarjeta de control de sus bebés o certificados de nacimiento. Presentar la cédula es un requisito. Luego se va a revisar la tarjeta de control prenatal y el censo de embarazadas. Una vez verificado que la persona no ha recibido dosis de vacunas previamente, se procederá al registro y llenado de tarjeta de la primera dosis aplicada de su esquema de vacunación y se continuará con el proceso. Los lugares donde serán vacunadas las mujeres embarazadas son en el Hospital Berta Calderón y en las casas maternas de Ticuantepe, Jinotepe y Diriamba. En el caso de las personas de 30 años a más, dio a conocer dónde continúa la jornada de inmunización voluntaria. Vamos a estar en el centro Elena Lau, ahí las personas del 1, 2 y 3 y 4 de esos distritos y en el Policlínico Iraní. Luego vamos a estar en Masaya, en el Hospital Departamental, vamos a estar en el Instituto de Medicina Natural, Villa Bosco Monge, en el Centro de Salud de Monimboto. Esta es la vacunación normal, la jornada de vacunación normal que continuamos. La vicepresidenta detalló que en todo el país se están inaugurando diversos proyectos como calles para el pueblo, viviendas y entrega de lotes, así como la entrega este jueves 14 de una carretera entre Quilalí-San Bartolo en Nueva Segovia. Tenemos también puentes vehiculares en la Reina Agama, al país de El Cébaco, San Ramón, sistema eléctrico en la comunidad de Madroño de Tipitapa, casa materna en San Ramón, sistema de agua potable en la lotificación Bismar Martínez en San Carlos, esto lo estamos estrenando en el contexto de la conmemoración heroica del inicio de la etapa insurreccional que nos llevó al fin de la dictadura. Asimismo, la vicemandataria agradeció a Rusia la donación de 33 mil toneladas de trigo y anunció que en los próximos días estará llegando un nuevo lote de buses para mejorar el sistema de transporte del país. Serán entregados también en los próximos días por nuestro presidente a los transportistas que han suscrito acuerdos de trabajo con la instancia correspondiente. Jimmy Altamirano, Crónica TN8.